Amor ¿Cuándo vas a volver, amor? ¿Cuándo me alza, amor? ¿Cuándo acabará mi pena? ¿Cuándo me trae el sol, amor? De una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas, amor En mi corazón te espera Dale a mi vida color Flores y primaveras Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Quiero que vuelvas, ah, ah Nelson Cancela Y él es mi amigo, Francisco Javier Del Tropical Panamá ¡Vale, compay! ¿Cuándo volverás, amor? ¿Cuándo acabará mi pena? ¿Cuándo me traerás el sol? De una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas, amor Ven, mi corazón te espera Dale a mi vida el color Y flores en primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Quiero que vuelvas, ah, ah Cuando volverás, amor Me falta tu calor Quiero tus besos ¿Cuándo volveré a vivir? La dicha de sentirme entre tus brazos ¿Cuándo volverás, amor? ¿Cuándo acabará mi pena? ¿Cuándo me traerás el sol? De una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas, amor Ven, mi corazón te espera Dale a mi vida el color Y flores en primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Quiero que vuelvas, ah, ah ¡Ah, ah, 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 ah! Te amo